Y después se cayó, yo no entiendo como fue que el tipo se cayó, eso es lo que me me quise, yo no entiendo de verdad. Y después fue cuando ellos chocaron, ya tú te imaginas eso, pero bien como te iba diciendo, o tú conociste a los primos míos que están aquí atrás. Sí, claro que la conocimos.